Sin subtítulos Estamos con el primer entrevistado de la noche Le damos la bienvenida a Marcelo Céspedes Buenas noches Marcelo ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches Buenas noches, Little Light te habla Un gusto Un gusto, gracias Marcelo, contanos brevemente, digamos ¿Qué es el Dog Buenos Aires? Que ya va por su décimo tercera edición Mira, el Dog Buenos Aires nació como una muestra Con la intención de hacer un punto de reflexión Sobre la escritura del cine documental Acá en la Argentina De cómo se venía trabajando Y se venía escribiendo el cine documental Después de todo empezando Y a través de los años Dejó de ser una muestra Dejó de ser un festival Y pasó a ser un lugar de encuentro Un punto de encuentro en el mes de octubre Durante nueve o diez días Donde Miramos Lo que vemos todos los días Pero de una manera diferente Y Tenemos Un panorama de lo que sucede en el mundo A través De esos realizadores Que los podemos ver Únicamente acá Durante estos días Porque son películas Que después No van a tener Una distribución comercial Exacto Perfecto Marcelo, ¿qué tal? Catril te saluda ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tengo una consulta Vos siempre decías películas Recién decías películas Que no se van a ver después En el cine comercial Por ejemplo Una persona que va Al cine comercial usualmente Y ve el documental Tal vez como algo No entretenido Pero el documental Para vos Y para vos Y para todos los que organizan esto ¿Es algo que puede ya divertir? Hacer reír? Entretener? Mira, yo ya no hablo más de documental Hablo de cine Porque en este último momento El cine de autor Es un cine De la ficción Lo que pasa es que En nuestro país Ya no hay mal lugar Para el cine de autor Claro Lo único que hay Que hay un lugar Para el cine Yo creo que sale Con Cien 120 copias Yo No lo critico No parece que está bien Pero Hace 10 años atrás Existía varias salas Donde vos podías Si no querías ver ese cine Y hablar Un cine de autor Como Y así Y así Te puedo hablar Te puedo hablar Y te puedo hablar Y te puedo hablar Y te puedo hablar Y te puedo hablar De los Alte y Muchísimas Que estaban en caballitos Y el parque En el centro Y Se transformó En la única Sala Sin el autor Que hay En la capital Federal Porque Ir y pagar Una entrada Para entrar Al cine Premier Y estar Escuchando Espectáculos Teatrales Musicales Es lamentable Esperar Que salgan De De Dey La mirada En tu casa Claro Perfecto Tengo una consulta ¿Cuánto es el costo De la entrada? 25 pesos 25 pesos Para todas las funciones Para todas las películas Perdón Bueno Te agradecemos La sede Son Sí Sí Dígame Teatrales San Martín La Fundación Proba Sí Arte Multiplice El Belgrano Y La Alianza Francesa Porque El lunes Bien Hay como diferentes puntos En la capital Federal Para poder Para poder ir A este Que cierra Él empezó Ayer Y cierra El 20 El 26 Un día Antes De las elecciones Bueno Perfecto Entonces invitamos A todos A que vayan Nosotros vamos A estar pasando Probablemente Este fin de semana Así que Te agradecemos Y te mandamos Un saludo No Por favor Que vengan Venga a hablar Porque se van a Estar a una serie De películas Que Al rato De la verdad Como por ejemplo El último Lo injusto De la semana Son efectivas De cálpe De competencia Son películas Que es Impervibles O Detrás del amor De Juan Pín Son películas Que son únicas Y que Son películas Para pensar Son películas Para reflexionar Sobre lo que hoy Nos está pasando A nosotros Y lo que está pasando Entre nosotros Y el mundo Bueno Perfecto Te agradecemos Hasta luego Hasta luego Sin subtítulos En tu idioma